Por el lado, que si no, que... Ah, le empecé a tipo gato. Claro, tiene gatito. Viste el gato que desframaría las piernas, todo, para que le dé de comer, todo. Y empiezo a sonreírme, que se yo, este... Tenía todo su vida, ¿no? Por su lado. No tendré lomo, pero tengo otras cosas, querida. Tiene intelecto y memoria. Claro, claro, por ejemplo, vos con qué, porque esta pela lomo ya nos mató a todas, está bien. Pero vos, por ejemplo, ¿qué es lo tuyo, lo fuerte? Lo fuerte, por ejemplo, es la mirada. Empiezo a mirar, a mirar, a mirar, a mirar. Y, bueno... Y dicen, esta está muerta, empieza el agua. Claro, está muerta. Esta de mí no está muerta. Y yo, por ejemplo, si de repente, bueno, él me miró, ¿no? Se acerca o me dice algo. Yo sé que yo te conozco de algún lugar. No sé, por mí lo conozco, pero yo... No sé, te debo haber visto de algún lugar o estuvimos charlando. Y empieza todo el diálogo, qué sé yo, qué. Y ganás, o no. Y se te resueste, claro. Eso es lo que yo te iba a preguntar. O vos planchás, ¿sabés que, Claudia? No, no, no. Mira, te puedo asegurar que esta temporada estuve con Mónica Guido en Córdoba y salíamos las dos y ganábamos casi igual. Sí, 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 sí. ¡Bien, Blavos! ¡Pero bien, Blavis! Por supuesto, con mucho respeto, porque yo a Mónica la quiero. Pero ni hablar, por supuesto. Cada una tiene sus diferencias, ¿no es cierto? Pero de lomo, todo, pero ganábamos las dos. Es muy importante la fe, ¿no? Que le tenga. Pero, ¿cómo? La autoestima. Claro. Para mí lo más importante de la vida, lo tenía una cosa que me encantó. La autoestima es al hombre lo que la sobrevivencia es al animal. Me pareció que era buenísimo. Claro, porque sobrevivís con eso. Pero es que, ¿al cual es eso? Con la autoestima, con la autoestima, con quererte, con darte manifestación. O sea que vos, ningún complejo vas al frente de la... Pero para nada, para nadie. A ver, hace un poquito de la risa, o hacerme esto, hacerme lo otro. No te digas. Sí, sí, sí. Qué baboso. Exactamente. Qué baboso. ¿Y vos qué aplicás? La mirada de tu pieza. No, soy como una antiheroína, porque yo soy súper acomplejada. ¿Por qué, mi vida? No sé. Si sos linda, inteligente y buena. De todas maneras, seductora desde chiquita. Ya cuando empezás con el papá, dejame ir, dejame, dejame, papá, por favor, papucho, papucho, que yo digo al padre de uno. Sí, claro. Bueno, andá, ay papito, cómo te quiero, 1500 besos. Uno aprende sin darse cuenta. Por supuesto. Yo creo que yo era una indiscriminada seductora hasta que me llegó la televisión. Y me salvó de esa histeria de que quería que todo el mundo me amara, viejos chicos, mis alumnos, cuando era maestra. Y ahora estoy mucho más calmada. Te diría que casi me falta una vuelta de tuerca. Pero yo creo que el gran desafío es seducir a uno por mucho tiempo, ¿no? Yo creo que seducir a ocho hombres por año, todo el mundo puede, hasta que empiezan a aparecerte esos pequeños rasgos del carácter de cada uno. Claro, pero soy muy acomplejada. Soy baja, pero me siento enana. A veces un quilillo me siento gorda. No me siento. Entonces supongo que si sedujo debe ser desde ese lugar de que no me lo creo nada. ¿Entendés? El tema de los ojos es, si vos decís qué lindas manos, vos te las podés ver. Qué lindo lomo, vos te lo ves. Qué lindos ojos, uno no se los ve, a menos que viva frente a un espejo. Pero me olvido. Y vos, por ejemplo, ¿qué es lo que más te fijás en un hombre? Lo primero que te fijás. A mí me gusta. Porque está bien los dientes de Gladys, me encanta. Porque a mí me pasa lo mismo, Gladys. Los dientes están bien. ¿Qué viene al valle de los dientes? ¿Andás a ver alguna cosa de la infancia? O de otra glacia. No sé, un dentín, un torno mal aplicado. No sé, claro. Puede ser, cómo no, el torno tiene sus conversaciones. Bueno, ves que vos ya sos más profunda. Yo soy bien profunda. Yo, por ejemplo, si tienes fe a vos, no me lo puedo bancar. ¿Fe a vos? Claro, claro, de locutora. Pero yo no soy nada locutora. Yo, viste, dentro de lo que es la locución y el ícel y todo eso, no he pasado por ahí. No sé.